Y ahí estuve dos días hospitalizado con tubo y demás. Estuve un mes sufriendo de vértigo. Ah, ¿perdiste equilibrio? Sí, estuve un mes que de repente de la nada me venía así como... ¿Un mareo? Un mareo, sí, pero cototo y me tenía que acostar. De hecho, era una de las cosas que me dijeron que podía pasar. Y de ahí, bueno, lo más complejo después de esto fue el tema de la rodilla, que tuve que estar como cuatro meses sin jugar. No me operaron porque el medial no es necesario operar, se pega solo. Pero claro, fueron dos lesiones graves que se dieron en una. ¿Qué te dijo Bielsa? Ah, esa fue muy buena, vos. Ah, ¿por qué da cuenta? Bueno, Bielsa fue, me fue a ver. ¿Te imaginas? Estás ahí en la cámara y te ves a Bielsa, güey. Es que sí, y te iba con el cachureo, y el cachureo es el que está al lado con él. Bueno, pues, llegó y me dice, de hecho él sigue a Rosario. Él me pasó a ver y sigue al aeropuerto al tiro. Bueno, entra y me dice, ¿cómo está? ¿Bien, profe? Y aparte, claro, y ponía un respeto porque te hablar a Bielsa era como, hoy ya aprovechémoslo, ¿cachai? ¿Cómo está? Bien, profe. Y yo, con la cuestión, bien, bien. Me dice, ¿usted se acuerda cuando jugamos con Argentina en Argentina y hubo una jugada muy parecida a la del otro día y yo le dije algo? Sí, le dije. No, me dice, ¿usted no se acuerda? Claro, uno dice que sí, es típico eso. Uno dice, sí, ya continúa. No, usted no se acuerda, me dice. Yo le voy a decir, usted lo que hizo el otro día fue un acto de coraje, de valentía y yo quiero agradecerle por eso. Que esté muy bien. Y se fue. ¿Qué? Te lo juro por mis hijos. Fue a decirme eso. Fueron 20 segundos. Y yo quedé así como, ya, pero ¿por qué me vino a decir eso? Es como que no sé qué voy a decir eso. No, 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 él me fue a decir eso y se fue. Y él se iba a decir así. Él como que, él piensa algo y lo tiene que solucionar o decir. ¿Cachai? No se queda con nada. Y te digo, él se iba a Rosario, desde ahí se fue al aeropuerto, pero hizo una parada para decirme eso porque él sentía la necesidad de tener que decírmelo. Me lo fue a decir y se fue al tiro. ¿Y tú qué hiciste cuando quedaste ahí? No, yo me quedé con las palabras en la boca, así como, chuta, ya, gracias, profe, y ya, y usted cómo está, no sé, pues, o sea, me vaya a ver, pues, ¿cachai? Es como una visita. Quería decirle eso, que esté muy bien. Y se fue. ¿El mejor entrenador que tú has tenido en la selección? Sí, yo le he dicho que sí. A mí me dejó mucha, mucha, mucha enseñanza. Yo aprendí mucho con él, o sea, la metodología de trabajo que él aplicó en el fútbol chileno fue tremendo. Porque tú tienes muchas cosas lindas acá, pero muéstrame esto, porque yo creo que a mucha gente le va a emocionar. Sí, mira, esto, esto, mira, agarra, agarra este. Esa es la de palo, la derecha. Esta es la de la derecha, la de palo. Estos zapatos que ustedes ven acá están con pasto, con una tirri de todo, y este pasto es de Puerto Elizabeth. Estos son los zapatos que ocupé cuando marqué el gol contra Suiza. Estos mismos, y están más piesos que él. Estos zapatos, y perdón, tú me siento que este pasto es de la cancha, y se ha mantenido hasta el día de hoy. Sí, no lo saqué nunca más. Así que esto lo tengo también como parte del rincón de Mark. Están increíbles. Hasta Lola Triunfo. Oh, sí, esto es tan rico. Estos dos trofeos son muy importantes. Este memero, que es la Copa América Centenario de Estados Unidos 2016, con su medalla respectiva. Cada uno de ustedes tiene una réplica, ¿no es cierto? No hicieron, sí, no hicieron llegar una réplica cada uno. Campeón 26 de junio del año 2016, con Carcaf, con Mebol. Hoy se han hecho cinco años ya. Empezando a hacer tiempo. Pero sabéis que lo recuerdo como hoy día. El gato de López en cualquier instante. Acá está el gato. ¡Gol de Chile! ¡Gol! Chile, 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 Chile. Chile, 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 Chile es campeón. Chile es campeón. Chile es campeón de las Centenarios esta tarde. Y después de casi un año, después de 369 días, y en un partido infartante otra vez en una final, Chile le gana a Argentina de la Messi poniendo otra lágrima. Amigos del 13, señoras y señores, Chile con la Copa en alto le dice al mundo que no fue un verano de San Juan. Chile es el mejor de la Copa América Centenario. Nos llegó el sueño americano, Aldo Rómulo. Y eso creo que es. Y esto, esto también. Pues yo creo que este es más importante también, porque este es un trofeo Man of the Match. Ya, o sea, el hombre del partido. Del partido, ahí dice para arriba. Dice FIFA 2010, World Cup South Africa, Chile, Switzerland. Este es el partido del gol. El partido del gol. 21 de junio de 2010. En el estadio Nelson Mandela, Base Stadium. Y este es un recuerdo que tengo del jugador del partido del mundial, pues imagínate. No, no, no.